¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para ustedes. Bueno, en este video les voy a contar básicamente todo lo que se va a venir en esta nueva actualización de Free Fire que va a ser el 15 de junio. Ya solo en dos días, ya cada vez falta menos. Bueno, se van a venir varias cosas y también seguramente en estos últimos dos días que quedan, mañana y pasado, seguramente se suban más novedades, seguramente los moderadores suban más fotos, videos de cosas nuevas que se van a venir en esta actualización que va a ser muy muy buena. Así que bueno, vamos a empezar con las novedades. Hay algunas que son pequeñas, hay algunas que son noticias muy buenas que a muchos les va a gustar o que van a querer conseguir eso que se vendrían, ¿no? Así que bueno, también van a haber cambios en otros sectores. Vamos a empezar con las noticias. Nueva Look Royal de Diamante. Bueno, es una skin impresionante. Ahí le va a estar apareciendo en pantalla. Bueno, justo esta Look Royal de Diamante se actualiza el 15 de junio, justo en la nueva actualización. Y bueno, esta skin tiene que ver con revolución que es todo lo que se viene en la actualización, los eventos que se van a hacer y todo eso. Ahí es como que tiene un detalle negro con amarillo y todo. La verdad que es una skin demasiada buena y seguramente muchos de ustedes van a querer tenerla. Bueno, cuesta diamante, no es fácil, pero bueno, hay que tener mucha suerte, hay que tirar bastantes tiros para lograr conseguirla. Y bueno, es una skin la verdad que muy buena. Comenten ustedes qué les parece esta nueva skin que va a salir en la Look Royal de Diamante. Que también esta skin sale en la pantalla inicial. Cuando ingresamos al juego, sale esta skin junta con otras tres. Así que está muy muy linda la nueva skin de la Look Royal de Diamante que se va a actualizar el 15 de junio, justo en la nueva actualización. Y bueno, una nueva noticia que es bastante buena porque seguramente también muchos de ustedes van a querer tener esto. Que es sobre una nueva mascota en Free Fire. No es un gato, no es un perro, no es nada de eso. Es un oso panda. Ahí le va a estar apareciendo en pantalla también porque de todo lo nuevo que les tengo, le tengo fotos. Ahí está en pantalla. Es un nuevo oso panda. La verdad que seguramente esté bastante bueno. Bueno, los oso panda son bastante buenos, ¿no? O sea, a vista. Así que seguramente muchos de ustedes lo van a querer tener. Lo que sí, no sé si también este oso panda va a poder ser una especie de mochila. Como ya pasó con la pantera, que la pantera carga también puede cargar un 30%. Me parece que lo máximo, si mal no recuerdo, un 30%. También puede, o sea, recolectar, o sea, curaciones, armas, balas y eso. O sea, como las mochilas. No sé si este oso panda también va a ser así. Que puede cargar cosas junto a nosotros mientras nos va acompañando. Así que también eso es, seguramente lo vamos a saber cuando salga. Y ahí digan todo lo que puede hacer este oso panda. Así que una nueva mascota también se va a venir en esta nueva actualización del 15 de junio. Bueno, y vamos con las siguientes noticias. Que esto es un nuevo de cómo se verían, de cómo vamos a ver las armas. Esto sí, no sé si es solo en la Scar. Que ahí le va a estar apareciendo en pantalla. Que se ve como más en HD, digamos, más gordita que de lo normal. Esto, lo que sí, no sé. Seguramente sean para todas las armas. No va a ser solo para la Scar. Para mí, solo tenemos la foto. Tengo la foto de la Scar nomás, de cómo se va a ver. Pero seguramente sea para todas las armas. Está demasiado bueno esto de cómo se van a ver también. También, porque digamos que ahora se ven flaquitas. O sea, muy planas. Entonces, ahora se va a ver como en HD. Y eso está demasiado bueno de cómo vamos a poder ver las armas. Y de cómo se van a ver en las partidas las armas de Free Fire. Así que eso también es una noticia. Luego, vamos a seguir. Bueno, caja de loot que solo será disponible en algunos servidores durante Halloween. Ahí le va a estar apareciendo en pantalla. Es una caja de loot que está muy muy buena. Hay que ver en qué servidores va a estar disponible esta caja de loot. Que está bastante buena. Que saldría diamantes. Así que también eso es una noticia, digamos que pequeña. Pero bueno, vale la pena informarla. Luego, Set Jazz llega al servidor LATAM. Ahí le va a estar apareciendo en pantalla. Este set ya está disponible. Ya se puede comprar. Cuesta diamantes. Así que toda la gente de LATAM va a poder conseguirlo. Si es que lo quieren. Bueno, viéndolo. Está bastante bueno. Bueno, este set de Jazz. Así que si les gusta. Aprovechen esta oportunidad. Porque sale diamantes en la tienda de Free Fire. Así que es una skin que está bastante, bastante buena. Bueno, eso también digamos que no es tan grande. Pero bueno. Luego, un nuevo cubo. Ahí le va a estar apareciendo en pantalla. Un nuevo cubo. Que tiene un dragón. Lo que sí, no se sabe qué hará. ¿Por qué? Porque ahí en la foto se ve que está en una partida. Y no es una skin para el drop. No. O sea, no tiene la luz ni nada. Al no tener la luz. Esto indica de que no va a ser un drop. Aparte de la skin del drop. Que está ahora. Salió hace muy, pero muy poquito. Que es sobre la revolución. Y todo lo que es del evento que se va a hacer. O que se está haciendo también. Entonces, este cubo. Hay que ver qué va a hacer. Si va a tener loot. La verdad que no se sabe nada sobre eso. Solo subieron. Este moderador que filtra todo. Solo subió esa foto. Y yo sea, no comentó nada. Junto a la publicación. No puso nada. Así que vamos a ver en la nueva actualización. Qué es lo que hará este nuevo cubo. Que tiene ahí un dragón y todo. La verdad que se ve bastante bueno el cubo. Pero no se sabe qué hará. Así que vamos a ver. Si en estos últimos dos días. Se dice qué va a hacer. O si vamos a tener que esperar. A la actualización del 15 de junio. Luego. Vamos con más noticia. Que es sobre. Un nuevo modo de juego. Que esto ya se sabía. Que se llama Revolución. Bueno. Free Fire. Subió el trailer. De este nuevo modo de juego. Así que ustedes pueden ir a verlo. Está en su canal. De Free Fire. Que se llama Garena Free Fire Latam. Así que ahí todos ustedes. Van a poder ver el trailer. Si aún no lo vieron. Es un trailer. Siempre. O sea. Siempre están haciendo trailers. La verdad que increíbles. Así que. Pueden pasarse por. Por el canal. De Free Fire. Que ahí va a estar. No se lo voy a poner en pantalla. Para que. Todos ustedes lo vayan a ver. En el canal de. De Free. Así que vayan. Pásense. Que está demasiado bueno. Así que. Todo eso. Son las noticias. De este video. Todas esas son las noticias. Que salieron. En los últimos días. También entre ayer y hoy. De muchas cosas. Que se vienen. La nueva actualización. Y todavía. Lo que no se sabe. Sobre el rumor. De la destrucción. De Peak. Bueno. Esto ha salido. Un rumor. Bastante. Bastante grande. Bastante fuerte. Fuerte. Es este rumor. Que se dice. Que se van a destruir. Un sector. Del mapa. Bermuda. Una ciudad. Y todos. Empezaron a decir. Que es Peak. Peak. Entonces también. Se instaló. El rumor. De que van a destruir. Peak. Así que. Vamos a ver. Nadie. Pero nadie. De los moderadores. Que siempre filtran todo. Nadie subió nada. Entonces. El rumor. Sigue instalado. Pero no se sabe. Si es real. Quedan dos días. Vamos a esperar. Vamos a ver. Si suben algo. Sobre. Sobre este rumor. Que ha salido. Demasiado fuerte. Que es sobre una destrucción. En una zona de Bermuda. La verdad. Que sería bastante bueno esto. ¿Por qué? Porque siempre. Últimamente. En las actualizaciones. Como que se están haciendo cambios. En los mapas. Como metieron cementerio. En Bermuda. Bueno. Bulseye. Una nueva zona. Entonces. Siempre se está metiendo. Nuevas zonas. O cambios. En los mapas. Entonces. Esto de una destrucción. Como que va a caer algo. En un sector del mapa. Y lo va a destruir. Pero. Esa zona va a seguir estando. Nada más que destruida. La verdad. Que esto genera. Mucha. Mucha felicidad. Digamos. O sea. Estaría bueno. Que se haga eso. Es algo distinto. Que nunca se hizo. En Free Fire. Es algo distinto. Que la verdad. Que estaría buenísimo. Que pase. Así que. Vamos a ver. Vamos a ver. Si en estos últimos dos días. Salen noticias. Seguramente. Salgan más noticias. Pero hay que ver. Si es sobre eso. Y recuerden. Que en este canal. Van a tener todo. En este canal. Siempre tienen. Todas las noticias. De Free Fire. Ya sean pequeñas. Y todo. Siempre están acá. Así que bueno. Eso es todo. Lo del video de hoy. Vemos con las menciones. Del video de hoy. Que son para. RD Juegos. Empanada. Gamer Supernova. Leo. Marisol Fernández. Santiel Pro. Mauri Salina. Marcos Díaz. Daniel Cito. Mega Droid. Nano Freeman. Y Zaid Mega. Esas son las menciones. Del video de hoy. Si quieren que lo mencione. En el próximo video. O sea mañana. Tienen que dejar sus comentarios. Así que comenten. Que les parece. Todo lo nuevo. Que se va a venir. En la nueva actualización. De Free Fire. Que es el 15 de junio. Está confirmadísimo. Ya de hace días. Así que. A esperar no más. Ya cada vez. Falta menos. Así que. Comenten. Para que los mencione. En el video. De mañana. Y bueno. Si les gustó. Este video. Dejen un buen like. Compartan el video. Y suscríbanse. Al canal. Activen la campanita. Porque acá tienen. Todas las noticias. Del juego. Así que. Suscríbanse. Si no lo están. Y activen la campanita. Para que. Ahí no más. Apenas subo el video. Los notifica. Todos ustedes. Y se enteran. Al momento. Ahí no más. Digamos. Así que. Activen la campanita. Bueno. Mis redes sociales. Twitter. Instagram. Y grupo de Discord. Se los estoy dejando. En la descripción. Ahí están los links. Ustedes ahí. Pueden contactarme. Fácilmente. A todos ustedes. Les respondo. Cada mensaje. Que me mandan. Y también. Me pueden mandar consultas. Sobre Free Fire. Que yo si la sé. Se las trato. De responder. Se las trato. Digamos. De. Facilitarle. A ustedes. Hacer ese problema. Que tienen. Hagamos. Con el juego. Y eso. Así que. Ahí en las redes sociales. Me pueden contactar. Fácilmente. Bueno. Eso es todo. Nos vemos en el próximo video. Chau. 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 Chau.